El Estadio Daniel Villa Zapata de Barranca Bermeja se vestirá de rojo, amarillo y negro. La Alianza Petrolera enfrentará a la América de Cali por la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Bet Play de Colombia. La Máquina Amarilla no ha tenido buenos resultados en sus últimos encuentros, por lo que están obligados a ganar. Por su parte, los Diablos Rojos no están dispuestos a ceder, pues esperan levantarse de su derrota 2-0 ante su similar Deportes Tolima, por lo que se espera un encuentro lleno de muchas emociones. El duelo entre ambos oscenos está dispuesto para hoy domingo 5 de diciembre a partir de las 4 de la tarde en el Estadio Daniel Villa Zapata. Las puertas del Estadio Daniel Villa Zapata estarán abiertas desde las 2 de la tarde. Ya está todo listo para este evento deportivo donde las autoridades han manifestado que aunque no hay cierre de fronteras, se realizará bajo estrictos controles de seguridad y protocolos de bioseguridad. Gracias. 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 Gracias.